Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En este nuevo vídeo vamos a comenzar la serie de ejercicios sobre programación en Pascal, donde yo voy a proponer ejercicios y vosotros también a través de las redes sociales y las distintas vías como estabais haciendo. Entonces, este ejercicio nos pide que diseñemos e implementemos en Pascal un programa que muestre los n primeros números naturales en orden inverso y que pidamos al usuario el total de números y que lo denominaremos n, a ese valor. Entonces, antes de realizar ningún ejercicio, en este caso de programación, pues debemos leer el enunciado cuidadosamente hasta que lo entendamos por completo. Entonces, nos pide que creemos un programa que muestre los n primeros números naturales. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se entiende por número natural. Entonces, podemos definir, vamos a ponerlo aquí, podemos definir a un número x como número natural si este pertenece al intervalo 1 a infinito en z, o sea, ¿qué quiere decir esto? Podemos definir a un número x, es decir, cualquier número, como natural si este pertenece al intervalo 1 a infinito, bueno, aquí lo ponemos con coma, hablando matemáticamente, desde 1 hasta infinito en z, ¿qué es esto? Pues en los números enteros, es decir, que va a ser cualquier valor entre 1 y infinito que sea entero, no puede ser real, ni imaginario, ni nada. Desde 1 hasta infinito en enteros, eso es un número natural. Algunos matemáticos también lo definen desde 0, pero bueno, nosotros trataremos desde 1. Entonces, nos pide los n primeros números naturales, y este n vemos que también se lo tenemos que pedir al usuario, así que simplemente vamos a mostrar los n primeros números naturales, o sea, desde 1 hasta n, en vez de hasta infinito. Entonces, desde 1 hasta n vamos a mostrar los números naturales, y nos dice aquí una cosa importante que es en orden inverso, o sea, si por ejemplo, imaginemos que es primero sin orden inverso, entonces sería, por ejemplo, le pedimos al usuario el n, y nos dice que n es igual a 5, entonces nosotros deberíamos mostrar como salida la secuencia, si fuera en orden directo, 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, todos los números naturales hasta n. Si la central es 5, pues desde 1 hasta 5. Como he dicho, los números naturales van desde 1 hasta infinito. Si el límite o si el total es n, pues mostramos desde 1 hasta n, en este caso es 5. Pues en orden inverso es lo mismo, pero simplemente tenemos la siguiente, o sea, empezamos en n, o sea, empezaremos en el último elemento, en el que el usuario nos dice que empecemos, en el total de números, o sea, 5, 4, 3, 2, y 1 como último número natural. Entonces, si el usuario nos da 5, nosotros tenemos que generar esta secuencia. Entonces, si nos fijamos un poco, vemos que aquí tenemos el 5 y por último tenemos el 1, y vamos desde 5 hasta 1, vamos disminuyendo en 1, y eso claramente es una aplicación del for directa. Tenemos el límite inicial, que es 5, el límite final, que es 1, y en cada unidad, en cada paso, disminuemos ese valor en una unidad. Entonces, directamente con un for lo podemos resolver. Entonces, para realizar este problema necesitamos declarar dos variables, que son i para el bucle y n para el total de números. Y en este caso, las vamos a declarar del tipo longInt. ¿Por qué no int? Pues, muy sencillo, longInt, aunque ocupa más memoria, también nos da la posibilidad de aceptar valores más grandes, y por lo tanto, generar secuencias más grandes. Entonces, vamos a pedir al usuario el valor del total de números, o sea, por favor, introduzca el total de números naturales a mostrar en orden inverso. Y ahora hacemos un readLine sobre la variable n, que es de tipo longInt, entonces nos podrá meter un valor en el rango de longInt. y ahora hacemos lo siguiente, for igual a el valor total, o sea, hasta n, empezamos desde el final hasta el principio, o sea, desde el valor más alto hasta llegar a 1, porque es en orden inverso. Entonces, si i igual a n, down to 1, do, hacemos para cada iteración de ese bucle, mostramos el valor actual de i y lo separamos con un espacio. Así que vamos a mostrar una secuencia separada por espacios de los números naturales en orden inverso y teniendo como límite ese n que nos introduce el usuario. Entonces vamos a delimitar esa sucesión por dos readLines, para que se vea mejor. Bien, pues esta es la idea. Declaramos dos variables, i y n, i para el control del bucle, la variable de control del bucle, y n para conocer el total de números que quiera el usuario mostrar en orden inverso, números naturales. Entonces, por lo general, n debería ser mayor o igual a cero, porque si eso es un número, puede mostrar cero, es decir, no mostrar ninguno, o desde uno en adelante para mostrar los que desee, y evidentemente teniendo como límite la capacidad del tipo de dato longInt. Pero bueno, si introdujese un número negativo, tampoco pasaría nada, porque no se ejecutaría el bucle y no se mostraría nada. Igual que si utiliza cero, pues tampoco se mostraría nada. Entonces, vamos a probar ese código, f8, f5, y nos dice que, por favor, introduzca el total de números naturales a mostrar en orden inverso. Entonces yo, por ejemplo, muestro 5, y como veis, la salida es 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a probar de nuevo, ejecutar el código. Vamos a poner, por ejemplo, 10, o 100 mejor, y como veis, se genera la secuencia de 100, 99, 98, etc., hasta 1. Bien, entonces ahora vamos a poner los casos de cero y menos uno. Por ejemplo, si introduzco cero, pues evidentemente no me sale nada, porque si i es igual a cero, para llegar a uno, ya no hace nada, porque uno ya es mayor. Entonces, si pongo, por ejemplo, menos uno, pues tampoco hace nada, porque lo mismo, es menor. Pero si pongo, por ejemplo, uno, el caso también es este límite, pues nos devuelve uno, que es lo que debe mostrar. Bien, pues esta es la idea del ejercicio. Lo primero es leer el enunciado, cuidadosamente, volverlo a leer para comprenderlo por si nos ha quedado algo en el aire, y seguidamente proceder a implementar el código. Aunque lo ideal es primero coger un papel y escribir el pseudocódigo y hacer distintos dibujos o diagramas para tener una idea conceptual mejor sobre el problema que nos presentan. Y posteriormente, lo último que debemos hacer es transcribir el pseudocódigo, es decir, el lenguaje natural, a código en Pascal. Bien, pues eso ha sido todo y nos vemos en el próximo tutorial. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, favoritos, si lo queréis tener en cuenta más adelante, para poder acceder a él más rápido, y suscribiros al canal para continuar viendo vídeos de informática.